¿Están invirtiendo ustedes en su gente? La gente que los ayuda el día a día para que su negocio siga funcionando. Estos son momentos muy importantes para nuestro negocio y para nuestra gente. Vengan a advance.cisco.com donde tenemos muchísimos recursos para que sus equipos sigan siendo los mejores equipos del mundo. Tenemos certificaciones de Cisco, tenemos charlas donde ustedes pueden venir y hacer preguntas. Recomiéndenselo a sus equipos porque estamos aquí para que ustedes sigan teniendo éxito.